En el sureste de Coahuila, el 15.6 de los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad presentaron síntomas depresivos en 2022, mientras que en el estado hasta el mes de agosto, 171 personas han intentado acabar con su vida. La OMS nos pone un panorama un poco aterrador en ese sentido, porque se nos viene una pandemia a nivel mundial que ataca directamente nuestra salud mental. Y sabemos que sin salud mental no hay desarrollo social. Existe preocupación por parte de especialistas, quienes consideran importante implementar medidas de prevención en las que se involucra a la familia. Instituciones educativas y de salud aseguran que detectar las banderas rojas es esencial, la medicación considerable y la ausencia parental un impacto desfavorable. Y sí, lo más importante que estén ahí al pendiente, porque la mayoría de los problemas que han pasado, un cierto porcentaje, es cuando los papás están ausentes. Y eso, claro, que a los niños les marca mucho. La depresión no es el único problema de salud mental que afecta a los jóvenes en Coahuila. El 7.6% de los adolescentes pensaron en suicidarse en 2022 y se registraron 704 fallecimientos por suicidio entre niños y adolescentes en México en el mismo año. En lo que va del 2024, la entidad enfrenta un incremento en estos casos, con un total de 167 casos registrados hasta julio, según datos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Berenice de la Peña, psicóloga y terapeuta familiar, explica que es fundamental que los padres, educadores y profesionales de la salud trabajen juntos para brindar apoyo y recursos efectivos para prevenir y tratar la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental en niños y adolescentes en Coahuila. Mamás, papás, abuelos, abuelas, quienes estamos al frente de niñas, niños y adolescentes, tenemos que procurar una convivencia grande con ellos para poder saber cómo son y ahora sí que notar los cambios de conducta cuando estos se van presentando. Recordemos que la ansiedad y la depresión se manifiestan distinto en niñas y niños, cada caso es muy particular, pero necesitamos conocerles. La psicóloga, integrante del área de Paido Psiquiatría del Centro de Salud Mental de Coahuila, asegura que la presencia de los padres es un factor imprescindible para evitar que los trastornos en niños y adolescentes crezcan, así como tener la apertura para derribar estereotipos y pedir ayuda. Y todo esto como de ir rompiendo esos tabús, vamos a decir, de todo lo que ha pasado en antepasados de años, entonces es como esa parte de decir, voy a pedir ayuda, necesito ayuda, no me siento bien y saber a dónde ocurrir, para que nos vayan psicoeducando, nos vayan explicando cómo es la función y todo, qué es lo que yo en verdad necesito. Como pueden necesitar medicamento, como a veces no, con la simple terapia pueden salir adelante, pero ya en caso de que veamos que durante la terapia no vamos avanzando, pues ya acudimos a un psiquiatra y ya es cuando acudimos a esta situación de los farmacológicos. La Secretaría de Salud en Coahuila, a cargo de Eliud Aguirre, asegura que existen programas de apoyo para la salud mental en el Estado, como el Programa Integral de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, y las acciones que realiza la dependencia Inspira de capacitación al personal de salud y distintas áreas para buscar brindar servicios de salud mental con enfoque comunitario, perspectiva de género y derechos humanos. Un área especial y específica con puros especialistas y está en coordinación con Inspira. Se están llevando capacitaciones en todo el Estado, ya tienen muy buen avance en las capacitaciones y ya pronto vamos a dar a conocer los avances que tengamos en una reunión con el personal de Inspira y todo para poder anunciar el número de capacitaciones y qué parte del Estado. Pero prácticamente ya traemos más del 60-70% del Estado donde acude el personal del programa a dar capacitaciones. Hasta agosto del 2024 se han registrado 171 intentos para quitarse la vida en Coahuila, siendo la región sureste la que mayor cantidad de decesos ha presentado, según los datos del Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Especialistas concuerdan que a menudo los síntomas pueden ser sutiles y difíciles de detectar, lo que hace que sea fundamental para padres y educadores estar atentos a los signos de alerta, observar cambios en su comportamiento o humor, hablar con ellos sobre sus sentimientos y preocupaciones, prestar atención a sus dibujos o escritos, consultar de inmediato con un profesional de la salud si notas algo inusual. La detección temprana y la intervención adecuada pueden marcar una gran diferencia en el tratamiento y la recuperación de la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes. Es fundamental buscar ayuda profesional si se sospecha que un niño puede estar experimentando alguno de estos trastornos. Escuchémosle lo que necesita, lo que siente, lo que está viviendo, porque eso es parte de lo que trabajamos en la consulta. Esa escucha activa, ese ayudarle a construir su criterio, ese brindarle herramientas para enfrentar el mundo de forma diferente. Y cada vez que vamos llenando esa caja de herramientas para enfrentar el mundo, la ansiedad va disminuyendo, porque se da cuenta que puede salir adelante, que tiene las capacidades para enfrentar la exigencia del mundo que le está rodeando. Cada vez que escuchamos esos dolores, esas penas, que desafortunadamente todos los niños y niñas traen en menor o mayor dimensión, pero ayudarles a desahogar y encauzar adecuadamente sus emociones, eso va haciendo que el proceso de terapia vaya avanzando. La salud mental de nuestros niños y adolescentes es tan importante como su salud física. Estemos atentos a las señales para poder ayudarlos con profesionales. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.